Hola a todos y amigbos y estamos aquí en Dragon City y bueno hoy os traigo la review del dragón mofletudo que me dieron en el winter calendar por lo que solo voy a enseñar el dragón y no puedo enseñar donde lo he conseguido o bueno yo digo que es en el winter calendar ahora mismo no se puede conseguir a no ser que lo encontréis en el mercado negro o no se si lo pueden, pueden que lo saquen, hacen en una oferta de la típica dragón mofletudo durante 24 horas por 100 gemas, algo así sacaran así que bueno, el huevo es este lo pongo bien, para que lo veáis este que tiene, que parece como de un murciélago, es el huevo del dragón mofletudo está ya listo, lo coloco y no se si tendremos un hábitat libre aquí creo que no a ver de que, de que tipo es o este no que bueno tengo que enseñar también el que acabo de abrir que es el cosmo dragon ese también lo tengo que enseñar y el dragón de fuego ese también pero bueno voy a empezar por el mofletudo conseguí un hábitat de hielo o hierro aquí se podrá vender algo hielo en el de hierro que es este este, voy a venderlo y meto ahí al dragón mofletudo bueno, pues vamos a ver las etapas y las animaciones esta es la primera etapa del nivel 1 al 4 genera 10 de oro por minuto y la vida, bueno, la vida que tiene es la de un dragón de categoría 4 la categoría 4 es la semi-mejor bueno, la mejor es la 5 este es de la categoría 4 como todos los dragones exclusivos es decir, que se consiguen de forma limitada que lo ponen en algún sitio y después lo quitan eso son todo categoría 4 la categoría 5 sería los legendarios y los puros por lo que este dragón si lo queréis usar para luchar yo lo recomiendo es un dragón original así no usáis siempre legendarios en los combates y si lo subís al 30 lo más seguro es que os vaya bien con él bueno, vamos a pasar a la tercera etapa esta es la tercera y bueno, la estética del dragón está bastante bien es un dragón que no se parece a otro otras veces sacan dragones que son feos y eso, y este está bien y además es de categoría 4 que siempre está bien así que bueno, voy a subirlo la animación a veces también se mete en un agujero vamos a subirlo en el nivel 15 para meterlo en el centro de entrenamiento y ver las habilidades que puede aprender vale centro de entrenamiento entrenar espérate, me lo he pasado aquí está un agujero también se llama chovidragon que es en inglés bueno, las habilidades que puede aprender son viento gélido bolas de cañón heladas criogénicas y estrellas ninja y estos son los ataques que trae predeterminados cabezazo nova descarcha golpe contundente y magneto y bueno, esto sería todo eso es el dragón mofletudo si os ha gustado el vídeo podréis darle a like para ayudarme y bueno espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós gracias 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 gracias